¿Por qué queremos que se vote este domingo 22 de octubre la lista 502? Porque el claro ejemplo del doctor Zamora allá por el 2005 nos presenta un proyecto de gobierno que está a la vista de todos los santiagueños, como la continuación de la doctora Claudia de Zamora. Por eso queremos que este domingo voten a la lista 502 para que Santiago del Estero tenga todo lo que merece. En Bandera, nosotros el trabajo que estamos haciendo también, porque también Bandera ha sido beneficiada con importantes obras, entonces le pedimos a la población de Bandera que este domingo nos acompañe con su voto.